Para querer como yo quiero se necesita Tener muy llena de trinos el alma El corazón muy bueno y dulce el pensamiento Como alondra que canta de la mañana la dulce calma Quierme cual yo a ti con santa devoción Quierme mucho mujer del alma que me enamoras Y yo seré feliz dueño de tu pasión Porque al sentirme así lleno de inspiración Me esborgaría de dulzura mi corazón Quierme cual yo a ti con santa devoción Quierme mucho mujer del alma que me enamoras Y yo seré feliz dueño de tu pasión Porque al sentirme así lleno de inspiración Me esborgaría de dulzura mi corazón